Mezcla café y vinagre y tus amigas te agradecerán cuando se lo cuente. En el video de hoy te mostraré cómo disfrutar de esta increíble mezcla y todos sus usos. Te sorprenderás y querrás compartir con todos. Bienvenido una vez más a Salud y Curiosidades. Si te gustan los remedios caseros, cuidar tu salud y más, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle a todo. Compartir este video en todas tus redes sociales con amigos y familiares. Usualmente usas jabón de mercado o producto de belleza para limpiar la piel de la cara. Esta mascarilla, que son el café y el vinagre de manzana, te ayudarán a limpiar tu piel por completo. La receta que vamos a preparar hoy lo ayudará a aclarar su piel y a disminuir las arrugas y patas de gallo. Pero principalmente lo ayudará a eliminar las manchas en la piel. Pero antes de preparar esta receta, es importante saber por qué estos ingredientes cuando se combinan, los beneficios son increíbles para nuestra piel. Para preparar esta mezcla, vamos a coger una cucharada de café y dos cucharadas de vinagre de manzana. Quédate hasta el final para que sepas por cuánto tiempo y cómo se debe aplicar y sepa los beneficios que tu piel tendrá al aplicar esta mezcla. La máscara de café tiene antioxidantes en su composición que actúan principalmente en la renovación de las células, ayudando a eliminar las manchas de la piel, aclarando la piel de manera uniforme. También ayuda a reducir las ojeras y tiene una acción esfoliante. Esta mascarilla tiene una acción antiinflamatoria que ayudará a prevenir las erupciones cutáneas, como las espinillas también estimula la producción de colágenos. Si estás disfrutando de nuestro consejo, cuéntanos en los comentarios qué has usado en tu hogar para limpiar tu piel. Aproveche y comparta con sus familiares y amigos que le gustará saber esta mezcla. El vinagre de manzana ayudará a renovar las superficies de la piel, estimula la circulación sanguínea y oxigena la piel. También ayuda a reducir las imperfecciones, ya que es un verdadero lavado en la cara. Cada mañana notará una mejora significativamente de las manchas en la piel causada por la edad. Además de lavar la cara, puede aplicar el vinagre de sidra de manzana con la ayuda de un algodón en las manchas. Dejar durante 30 minutos y luego lavar con agua fría. Ahora, haga esto dos veces al día durante dos meses y ya notarás los resultados si sufre de anex y espinilla. Ahora que conoces los beneficios de estos dos ingredientes, toma papel y lápiz y escribe esta receta. Es fácil de hacer con vinagre de sidra de manzana y café para aclarar su piel. Para esta antiarruga necesitarás una cucharada de café molido, 5 cucharadas de vinagre de sidra de manzana y una cucharada de agua. Mezcla los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Aplicar en la cara durante la noche, preferiblemente antes del baño. Deja lo actual durante 5 a 10 minutos y pase cerca de los ojos. Puedes dejar que la máscara actúe sobre la piel mientras se bañe. El soporte de la ducha ayudará a abrir los poros. Luego, lávelo con abundante agua a temperatura ambiente. Seque bien la piel y aplique una crema hidratante y cuando tome el sol, use protector solar para evitar que aparezcan nuevas manchas. Aplique una vez por semana para mantener la piel limpia, fresca y renovada. Ahora dime en los comentarios qué piensas de esta mezcla y si conoces algún otro uso del vinagre o el café para la piel. Si llegaste hasta el final, deja un emoji en los comentarios para que sepamos que estás con nosotros y que has visto el video hasta el final. Déjame en los comentarios desde cuándo empezarás a aplicar esta mascarilla y desde qué ciudad me sigue para yo así poder darme cuenta que te quedaste hasta el final del video y darle un corazón de agradecimiento. A continuación aparecerán dos de nuestro video, elige el que más te convenga y nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios los bendiga.